ALEZ COELLO DE PORTUGAL Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero mostrar mi apoyo, mi pesar, por el pueblo afgano, como no puede ser de otra manera. Muy especialmente por los líderes durante estos años de la libertad, los líderes sociales y, en segundo, por las minorías cristianas de las distintas iglesias presentes y de otras religiones, que su única opción ahora mismo es la conversión o la muerte. Dicho eso, ya que estaban hablando antes de patrimonialismo, como ha dicho el señor Guijarro, me hubiese gustado, como se ha discutido hoy en la mesa y como habían aprobado los equipos asesores de esta casa, que hoy se hubiese hablado de los pagos que ha recibido la señora Irene Montero y el señor mayoral de Ecuador, que ha denunciado el embajador en España en Ecuador y que el PSOE y Podemos han tumbado. Eso sí que sería transparencia y explicar algo que ha ocurrido hasta el mes de junio, cuando el presidente de Ecuador ha cancelado esos pagos. En tercero, plus ultra. Plus ultra es una vergüenza. Y no voy a repetir lo que se ha dicho. Es una vergüenza en todas las medidas. Nosotros, como no puede ser de otra manera, catamos las decisiones judiciales, por supuesto, aunque nos llama poderosamente la atención que ante una decisión de una jueza, un juez sustituto, casualidades de la vida, el mismo del del Seagate, pues decida continuar con ese pago a una sociedad que no ha dado beneficios nunca, que tiene un fondo de maniobra negativo y que si no fuese por un préstamo obtenido por una sociedad de valores panameña llamada Panacorp, estaría en un patrimonio negativo, es decir, quebrada. Y que en los propios informes que se mencionan de DC Advisory y de Deloitte, hablan de una situación extremadamente precaria en el año 2019. Miren, esto es la respuesta del presidente, del superintendente de Mercados y Valores de Panamá, donde da por recibida la denuncia que nosotros hemos presentado, la recibí anoche, y donde nos informa que aportamos información nueva a la investigación que ellos tienen ya en curso con Panacorp. ¿Qué ocurrirá si resulta que Panacorp, por supuesto, Sociedad de Valores Panameña, que está siendo investigada en distintos países por lavado blanqueo de capitales, qué ocurrirá cuando eso se ponga sobre la mesa? Plus ultra no hay por dónde cogerlo. Y por eso hemos preguntado centenas de preguntas, y ahí está la hemeroteca. Por cierto, las primeras registradas iniciativas en este Congreso son las del Grupo Vox. Si no, miren ustedes. Gracias por el video. Gracias por ver el video.